¡Muy buenas a todos y bienvenidos a las noticias más impactantes del momento! Espero que estéis todos muy pero que muy bien. Bueno, muchos de vosotros, o quizás la mayoría, sabéis lo que son los agujeros negros, sabéis cómo son los agujeros negros y, bueno, lo que hacen, ¿no?, en definitiva. Los agujeros negros, bueno, como sabréis, son enormes trituradoras de materia que tragan todo a su paso. Nada puede salir de ellos, ni siquiera la propia luz. Bueno, es una definición que hemos escuchado muchas veces. Ahora bien, hay agujeros negros muy pequeños. Los hay pequeños, los hay medianos, los hay grandes y luego hay otra cosa. Otra cosa que son bestias, auténticas bestias enormes y ultramasivas que, bueno, conocemos muy pocos agujeros negros que sean así, pero los hay. Es decir, podemos decir que son agujeros negros que pesan lo mismo que una galaxia entera. Atended a lo que estamos diciendo, agujeros negros que pesan igual que una galaxia. Este es el caso de un agujero negro que se encuentra en el centro de la galaxia elíptica Holm 15a, ubicada lejos, menos mal, a unos 700 millones de años luz de nuestro planeta. Justamente en el centro de un cúmulo de galaxias llamado Abel 85. Los científicos, para determinar lo masivo que era ese agujero negro, lo que hicieron fue determinar las velocidades que tenían esas estrellas que pasaban cerca de él. Y determinaron, atención, su masa. Esta determinación es una determinación con un método directo y convierte a este agujero negro en el más masivo del universo conocido. Con una masa, atención, de 40.000 millones de soles como el nuestro. 40.000 millones. Se cree que, bueno, se formó por la colisión de dos galaxias y probablemente se hizo más y más grande porque estaba en una zona muy densa donde había mucha materia y muchas estrellas. Al final, pues engullendo materia de aquí, engullendo de allí, pues acabó siendo un agujero negro absolutamente descomunal. Claro, al ser tan masivo, también, pues forzosamente tiene que ser muy grande. Fijaos lo grande que es, que si lo pusiéramos en el Sol, su horizonte de sucesos, es decir, en su punto de no retorno, llegaría 20 veces más allá que el propio Plutón. Es decir, absolutamente inmenso. De hecho, ya os digo, existe uno, un agujero negro que tiene 66.000 millones de veces la masa del Sol. Pero claro, ese agujero negro, llamado T.O.N. 618, dio esa masa, pues, con mediciones indirectas, no directas. De hecho, pues el agujero negro del que estamos hablando hoy, Holm 15A, pues había dado anteriormente con mediciones indirectas más de 300.000 millones de veces la masa del Sol. Y con la estimación que, bueno, se ha dado recientemente, que es una estimación mucho más precisa, pues se ha dado la cifra de unos 40.000 millones. Por tanto, bueno, se puede decir que es el agujero negro más masivo y más grande que hemos descubierto. Es decir, el agujero negro más grande del universo conocido. Yo me pregunto, ¿cuántas bestias de este tipo hay desperdigadas por el universo? O lo que es más intrigante aún, ¿hasta dónde podría llegar el tamaño de estos descomunales agujeros negros? Como siempre, el universo nunca deja de sorprendernos. Y cada vez que lo exploramos más y más, nuestra mente explota. Porque definitivamente no podemos imaginar la magnitud tan pero tan grande de estos increíbles objetos. Yo personalmente espero que algún día los comprendamos. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente programa. Gracias por ver el video.